Este lunes Erasmo Soto Cázares presentó su renuncia al cargo de director de Panteones para incorporarse a las actividades de la campaña del Partido Revolucionario Institucional. Así lo informó el exfuncionario municipal. El día lunes le presenté mi renuncia al presidente municipal para incorporarme a la campaña de los candidatos del PRI, tanto a la Gobernatura, a la Diputación y a la Presidencia Municipal. Ya estamos trabajando así de lleno en lo que son las actividades de la campaña. ¿Qué te dijo el presidente municipal? ¿Cómo tomó esta...? Sí, aceptó lo que es mi renuncia, me recibió buena suerte y pues ahora sí vamos a trabajar y echarle ganas para que todo salga bien y lograr el triunfo. ¿Una de las primeras actividades será este evento hoy por la tarde? Este primer evento ya estamos trabajando en la instalación de lo que es el escenario donde va a ser el evento del candidato a gobernador el día de hoy y posteriormente seguir trabajando en los días que siguen de campaña. Erasmo Soto indicó que con esto da cumplimiento a lo que establece la ley electoral, pues para poder participar en las actividades de las campañas debe renunciar a su cargo. Parándote de mi cargo, renuncié el día lunes, le presenté mi renuncia por escrito al señor presidente y a Recursos Humanos. A partir del lunes dejé de lograr en el ayuntamiento. El día de ayer todavía actividades que tenía que entregar una documentación. Fue por eso que me presenté ayer en la oficina, pero desde hoy ya no estoy elaborando aquí en la dirección. ¿Cómo manejas la dirección? ¿Todos los hacen reglas? Todo está en regla, posiblemente el presidente municipal dirá quién está a cargo de la dirección, pero por el momento todo sigue igual a la ciudadanía. Las actividades siguen siendo las mismas, el personal tiene ahora sí la instrucción del presidente de seguir como se iba trabajando hasta ahorita. Con edición de Erick García informó Jorge Acevedo.